¡Suscríbete al canal! Disculpa por la cara que tengo, sé que tengo mala cara, pero es que llevo unos días bastante malito la verdad Y no duermo nada bien, así que tengo cara de sueño Así que bueno, vamos a hablar con este señor y a las que nos manda Vale, pues hay dicho de capturar al varón o a Gloria Ronquido y lo primero que nos han mandado es capturar a Gloria Ronquido Bueno, que la han visto Estoy buscando el mando del aire porque empieza a tener calorcilla aquí Ya sabéis que aunque bajen las temperaturas, aquí metido con el ordenador, la consola, la tele y todo No veas, voy a esperar a que se encienda la tele ahora Que no sé por qué, cuando enciendo el aire acondicionado, la tele se apaga durante unos segundos ¿Hola? ¿Sube? Sí Vale, vamos a ponernos la tabla Y bueno, vamos a ver que decían que estaba en la fuente, recordamos la fuente donde estaba, que era por aquí Que es donde tiramos los... eso que convertía en monstruos a los civiles ¿Qué es increíbles han estado haciendo los deberes? Tendré que improvisar Menos mal que la energía del mundo cero aún funciona con Gloria Ronquido ¡Ella! No la necesito Ahora que tengo todos sus poderes ¡Ja, ja, ja, ja! Le ha quitado los poderes a Gloria Ronquido Oh, oh El problema es la fuente completada, vale, en verdad no he hecho nada, pero bueno Una buena noticia Gloria Ronquido ha sido capturada Tráela hasta aquí y métela en la arena En verdad yo no he hecho nada, ¿eh? Vamos a romper esto No sé muy bien si influye en algo, pero vamos a quitarlo de ahí ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! Oye, esto es fuerte, ¿eh? ¡Hasta! Me matan Venga, vamos a ver si Llevamos el furgón a A la cárcel Sí Bueno, ya sabemos Lo mismo que la otra vez Un furgón policial Tenemos que defenderlo Hasta llegar al cuartel general Vale, básicamente nos han dicho Lo mismo de antes Si rompemos las barricadas Los policías nos ayudan Bueno, son las bombas Que nos convierten en monstruos Y ya sabéis que Hay que quitarla del medio Porque si no pasa esto Y los monstruos Supongo que nos impedirán El paso Se ha quedado un nene gigante Se ha quedado un nene gigante El nene se ha buggeado Mira Ahora ya Vamos a poner el gran duyón Que ya sabéis que estos duran Y dan fuerte Y dan fuerte Vale, eliminado No, por ahora No, por ahora vamos bien Estamos llegando ya Tiene que venir algo gordo Seguro Antes de llegar Ey, pero entrarás por aquí ¿No? Ah, digo Es capaz de irse al otro puente Mira lo dais Como venía algo gordo Bueno No, perdón Nada más Pero bueno Cuidado por lo de los cohetes Este no es tu día de suerte No, pero esta No, pero está L姑叔, sí No, perfecto Lore Es provecho Tiene un holo No, vale ¿No se me peace El Ahora Joder, que no soy capaz Ahora ¿Un piquete o qué? Ahí en medio Vaya resto que acabas de eso No lo hagáis cuando buscáis Vale, uno fuera Y otro fuera Y yo también fuera ¿Otra otro? Bueno, pues esto es lo gordo que sale ahora Estaban saliendo un montón de cosas Me voy a matar ahí todo, eh ¡Hala! ¡Qué buena! Vale, antes de nada Nah, no voy a ir camuleado Vale Cogemos a Gloria Ronky 2 Y La tenemos que No meterla en prisión Tenemos que lanzarla a la prisión Así que Adentro Y ahora vamos a quitar a este de aquí ¡Bombas fuera! Síndrome y sus compinches No te verán venir pilotando el increíble cóptero Ya disponible la tienda de juguetes ¡Oh, qué bueno el helicóptero! Ahora podemos coger los objetos Que estén encima del edificio De forma más fácil, claro Vale, pues Está sucediendo todo muy rápido Enseguida Los dos enemigos ¿Vale? Los dos que tenemos que capturar Porque en verdad Solo hay tres Uno lo capturamos al principio En el Segundo capítulo Y Este lo hemos capturado ahora Que no lo han puesto en bandeja La verdad No ha sido No se puede decir que haya sido una captura nuestra Tienda de juguetes Vamos a comprar el helicóptero Lo acabo de Lo acabo de volcar Vale, a ver cómo vuela Vale, con esto avanza Retrocede Y para ir arriba y abajo Ajá, vale, aquí Vale Vale, me falta el botón para girar Que no sé todavía cuál es Está transformando a todo el mundo Para girar A este Vale, vale, vale Con este Sube Es un poquito lioso esto, eh Vale Vale, yo creo que ya más o menos me he enterado Para disparar Eh, y para disparar Aquí, vale Vale, no puedo destruirlo desde aquí Tengo que bajar Esto que solo se destruye Tirándolo al agua Han hecho los controles del helicóptero Un tanto lioso Hay que usar cuatro botones Para hacerlo funcional El helicóptero, eh Para subir era este A ver si cogemos esto Si somos capaces Para subir He dicho Hay aquí Vale Pelo de enfermera Y estoy aquí Metido debajo de Es que sabéis lo que pasa Que le estoy dando hacia delante Para que vaya hacia delante Como sería lo normal Pero no No hace nada Para dar hacia delante Tienes que darle a este botón Para subir Tienes que darle a este Y para girar Tienes que darle a este otro Del otro lado Es que es un lío Pero lío, lío y mucho No lo han No lo han hecho muy bien La verdad Esto de gatillo Tendría que hacer para subir Y este para bajar Vale No hacia delante Y hacia atrás Eso en los coches Está bien En el helicóptero no En el helicóptero es un lío Yo le estoy dando la hoja Tiene otro rato Para subir y bajar Y no funciona así Otra vez me está pasando lo mismo Vale Vamos a ver Vamos a ver Donde está el El varón Bueno Vamos a coger esto Que lío de helicóptero De verdad Como han hecho el control Tan mal Es que es un lío Que es una pasada Es que tendría que estar jugando Ahora mismo Para verlo Que control más malo Ese es el varón ¿Ese es el varón? ¿No? ¿O qué? Ah, vale No, que tengo que destruir 5 Para girar ¿Cuál era este? Ok No sé Es que es muy extraño Es que veis En vez de girar la cámara Que sería con esto Para lo normal Lo que hace es que va para el lado Izquierda o derecha Y en vez de ir para adelante Va para arriba Es que es muy raro Vale Ahí está otro Vale Ya está Eliminado Así que Vamos a mover esto Para bajar Y aquí Estoy intentando subir Y le estoy dando otra vez Para adelante No es paso Estoy hecho un lío ya con esto A ver si soy capaz de girarme Vale 3 de 5 Y este va a ser rápido Y ahí está el varón Pero bueno Eso salto Para una persona normal La venga Vale Y el quinto es el varón Pelo y gafas Paredes de superhéroe Y esto que es Cuerpo de enfermera Vale Pues todo eso Estamos consiguiendo Casco de capataz De construcción Ha sido rápido ¿Eh? Está desmayado No sé lo que estoy haciendo Porque voy fatal Con el eléctrico Quiero subir Quiero darle vuelta Y es que no Que no Que no Que no Que son los controles Muy oscarosos Vale Vamos a hablar Con este policía Voy a bajar La vida directamente Vale El furgón policía Está en el cuarto Venga Vámonos Con enemigos Y tú Da igual Me han dicho Que tengo que usar El helicóptero No lo quería usar Porque voy muy mal Con él Pero veo Que es necesario Es que no Que no Que no Que no Que no ¿Para que gire Para un lado Y ¿Dónde vamos? Máxima concentración Para acordarse Como funciona El helicóptero Me está mirando Para abajo Y no se pone derecho Lo habéis visto El helicóptero Ahora Hay algo que le pasa También Es que a veces Mira Hay un objeto De mejor Aquí arriba Vamos a coger La vida Vamos Porque si no Van a destruir El El furgón El furgón Oigo Hay algo que le pasa Que a veces Le está dando Para que se gire Y no gira Se gira hacia el otro lado Lo hace solo Quiero bajar Vamos a quitarle Las vallas Porque si no No saben pasar Las vallas Las vallas O twenty Las vallas Las vallas Cerrón ¡Hala! Se han destruido los dos Pero bueno, ¿qué ha pasado? No me digas que lo puedo destruir yo Espérate, vamos a probar Sí Pero no he disparado, antes no he disparado tan cerca Hombre, que no para haberlo destruido Espérate tú Que no pueda construir ahora, sí puedo No me digas que ahora me cuesta el dinero otra vez Ah, no, nada más ¡Qué mal! Instalación de práctica, vale Ah, pero no puedo ponerlo entonces Ah, reparar edificio Vale, vale, vale Que hay que darle a reparar Pues nada, cogemos al varón Este no es el varón, tú fuera Cogemos al varón Bondido Y... a la cárcel ¡Ostras! Que he fallado No huya No huya Ah, pero va a huir con la policía Se va con la policía Vaya tela Bueno, cogemos al varón Y ahora sí Adentro Pues tenemos a los tres villanos Capturados El atesorador Gloria Ronquidos Y el varón bondido A ver qué me da Eh... que me ha dado, que me ha dado Eh... varón bondido capturado Acaba de comprar El Increíble Coster No me ha dado tiempo a leerlo Úsalo para no sé qué Vale, vamos a hablar con ella Vale, ha sido la tienda de juguetes Vale, esto tenemos que comprar Hemos conseguido El... 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 el poder que está usando Síndrome Vamos, la tecnología que está usando Síndrome Y ya... eh... creo que podremos hacerle frente Vamos a verlo ¿Crees que solo tengo un as bajo la manga? Te equivocas Y esto se lo demostrará Vale, lo que hago es Traerlo y lanzarlo Con este poder Cuero de aquí Vale, ya lo he aislado Y nos podemos entregar Bueno, si es que no me he pegado Una paliza, claro Vale Esto es muy fácil Vale Cuatro destruidos Mejora de punto cero Vale, la mejora de punto cero se nos cambia En el poder de Mr. Increíble Vale Es el mismo botón Podemos usar esto Podemos usar esto Vale, vamos a hablar con este señor Ah, tiempo Con el helicóptero En la vida No hago esto En la vida Vamos Ya lo vere Máximo concentración, eh Ahora mismo Treinta y dos Ahí, eh Bueno, la parte buena Es que tampoco hace falta Bola Música Solo hay que girar Oh, 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 oh Que no hay que subir y bajar Están todos aquí a ras de suelo Me ha puesto dos de dos Pero no sé lo que es lo que he hecho Ah, pues sí Ahí lo he dejado Bien Antes digo que no hay Antes me aparecen Ah, vale Que he liberado a Alguien de una cárcel Del atesorador Vale, vale, vale Digo, ¿qué ha pasado? Baby, está girando para el otro lado Pero si yo le estoy dando Si al otro lado Bueno, no lo vais Pero lo digo yo Vale, ¿cuánto llevo? Que no lo he visto Ahora cuando ha salido A veces mato otro más Y me lo dice Está arriba, ¿no? Ah, no, allí hay uno Sí, pero arriba hay otro 18 Llevaré un poquito más de la mitad Ahora mismo Me ha dado justo Cuando le iba a disparar Ahora Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Ponte mirando Pero por qué no se pone de esto Rompe la caula Ahí Y ahora el de abajo Vale, 20 de 32 Y van Ah, que está Digo, ¿qué ha pasado? Que están caído en la otra isla Ya, ¿vale? Tenemos que ir a la otra isla Menos más que el helicóptero No explota ni se estrella Bueno, se estrella con los edificios Pero que no le hace daño Ni nada Me refiero Esperemos que en esta casa no viva nadie Eh, pelo de entrenador De combate desbloqueado ¿Dónde han salido los siguientes? Ah, que de allá atrás no ha sido derrotado Ah, onda Mira, perdón Lo tengo, fuera Venga, 23 ¿Qué más? Ahí arriba Fuera Venga, ¿qué más? Que me tiene que dar tiempo Que me quedan 3 minutos Ah, uy Allí en el puente Ay, que facilito Son aquellos Eso va a ser un combo de 4 Bueno, no soy capaz de dispararle a A ellos, claro Vale Eh, ¿qué más? ¿Dónde está? Ah, en el cuartel Están ¿Y por qué están en el cuartel? Porque voy a destruir todas Voy a destruir todas las bases ahora mismo Quiero una jaula Fuera La he destruir todas De un coloco ¿Eh? Y me faltarían dos Que están aquí Hay uno Baja Baja Que te pilla Uy Como lo he esquivado ¿Eh? Claro Pues no lo he esquivado Me han derrotado Me han derrotado Y me queda uno Que está allí Coge la tabla Ah, a tu casa Ataque sin cuartel Bueno, sin cuartel No hemos quedado de verdad Porque lo hemos destruido todo Vamos a repararlo ¿Vale? Y ahora este Vale, pues todo reparado Venga, vamos a hablar con el policía Tiene pinta de que puede ser La pelea final, ¿eh? Venga, no vamos en el coche A ver Bueno, nos vamos Nos atrayamos en el coche A ver Boing, boing Arriba, ¿no? Hola ¿Por qué no me funciona el botón? Eh, no me funciona el botón De la tienda Eh, quiero llamar el helicóptero No, no, no funciona Vale, por aquí Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ah, pues por aquí No, no, no La tabla no Uy Cuerpo de operaciones especiales Bueno, como no funciona El botón del helicóptero Pues vamos a patar Ojo, la pelea contra síndrome Ojo, la pelea contra síndrome Espero que te estés divirtiendo ¿Por qué es la última vez que vamos a ver? Pensabas que podías derrotarme Pero ahora verás lo inútiles que han sido tus esfuerzos ¿Qué ha pasado? Ah, digo, no lo habré derrotado ya ¿Qué hace? Sí ¿La buena la puedo coger? No Vale Tengo que hacer lo mismo de antes Pero sin liarla Como la estoy liando ahora Y lo pasa que ahora se esconde Detrás de los robots esos que hay Voy a esperar a que se asome Bueno, no, ya de derrotarlo He fallado Vale, vale Es facilito No tiene mucho misterio, la verdad Por lo menos por ahora Ahora ya está más complicado Adiós Me caigo Uy, casi No creo que pase nada, en verdad Pero me ha molado Me ha molado no haberme caído Y... No le he dado No le he dado porque me lo ha roto No fue otra cosa Ahora sí Y este para ti Toma Para ti Síndrome derrotado Misión completada El enfrentamiento final ¿Cuánto peso crees que podré levantar? Me atravesa un policía A la muchacha Vale, pues en principio Hemos derrotado a síndrome Y... Hemos terminado En verdad Los increíbles Vamos a ir a la base A la base Y vamos a ir a síndrome Que tiene que estar en la cárcel ¿No? Por aquí colgado Mira No está No está como colgado Han salido cosas arriba Quiero cogerla Mister increíble derrota a síndrome Mister increíble derrota a síndrome ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Increíble woman derrota a síndrome ¿Y ya está? ¿Y tú qué es lo que quieres tú? Si ves alguna de las trampas De el atesorador Destrúyela Ni lo dudes Vale Pues en principio No hay más misiones Pero ninguna Ninguna aquí ¿Eh? A ver si me mandan algo Vamos Me refiero a misiones Que haya alguna secundaria Ya sabéis que otras veces Hemos hecho misiones secundarias Si hay algo Vale Pues Hay misiones Vamos a hacer una más Por ejemplo Pero vamos a ver El que nos falta ¿Vale? Ya hemos terminado la campaña Pero vamos a ver a síndrome ¿Vale? Vamos a enseñarle Sus ataques Así lo vemos No lo que he de usar antes Porque la verdad que No me gusta usar Al villano Contra el villano Lo veo lógico Y bueno Una vez que ya lo hemos derrotado Vamos a verlo Para que Para verlo nada más El personaje Vale El poder El que tenía antes Con un mito increíble ¿Vale? Vale Y ahora me va a enseñar Seguro El de Mantener un ratillo pulsado ¿No? Efectivamente Es ese Vamos a ver si nos sale ahora No, que no quiero verlo otra vez Que le he dado sin querer Verlo otra vez Venga Para seguir Vale Perfecto No me ha salido bien Hay que hacerlo tres veces ¿Eh? Dos Síndrome salva al mundo Y hace un momento Quería destruirlo Hoy le he dado muy rápido No pasa nada No pasa nada Tenemos otra oportunidad Perfecto Tres de tres Y el señor Miyagi Ya no tiene Es hora de una Vale Y el señor Miyagi Ya no tiene nada Para nosotros Así que vamos a ir A hacer una misión secundaria Con Con síndrome Eh Enhorabuena Sí, vale Todo lo que tú quieras Le he dado a mejorar ¿Vale? A mejorar no A cambiar Vale, vamos Como digo A hacer una misión Con síndrome Y terminamos La campaña De los increíbles Y con ella Ya habremos terminado Las tres principales De los toy box principales De los Pirates del Caribe Monstruos University Y los increíbles Así que nada Vamos a ver Que nos mandan Policía Será escoltar algo Seguro, ¿no? El Arcadia llega tarde Al evento Para recaudar fondos Tienes que llevarlo Hasta allí Mantén X Para lanzarte en picado Suerte Para llegar Y planear Bla, bla, bla Tengo que decirme Este lugar Tiene mucho potencial Vale Vale Más o menos Me he enterado Me enteraré un poquillo He tirado al Arcadia Al agua, tío Ey, pero Dámelo Que está en el agua Ostras Cómo le ha liado Madre mía ¿Dónde está el Policía ahora? No me digas que no me Pero bueno Pero ¿Y cómo hago yo Esa misión ahora? No 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 Ahora Ha salido otra vez Para afuera Que ha sido sin querer Hombre Que lo he tirado sin querer Pero no me lo enseñáis otra vez Si yo sé cómo es Si el problema Es que lo he tirado al agua Que le he dado al botón Que no era Y conseguido Vale Vamos a ver Si hubiese otra misión No Esto no es para ver Otra misión Aquí, por favor Ni este botón tampoco Es este Eh Así las dos de misiones Y Si hay otra Venga, vamos a ir Ey, pero no me pegas Es mala gente Mi esposa está volviendo A casa Tengo que llegar antes que ella O me meteré en un lío Usemos la mochila planeadora Vale Son todos de mochila planeadora Vale Será casi igual Uh, que lejos Espero que la gente sepa Que no soy como él Soy un síndrome distinto Eh ¿Qué hago con la tabla, tío? Eh Hola No quería hacer eso Pero bueno Es que no puedo subirlo Ahí arriba Lo mismo se puede subir No te vale eso Meterte en tu casa Y ya está Venga, háblame otra vez Déjame Déjame hablarte Me pones la mochila ahora Y me pega Y me pega Mala gente Venga, vamos a ver Si le hacemos Venga, venga, venga Que esto está fácil Hombre Esa aquí, por favor No Otra vez le doy al botón De tirarlo, tío No puede ser Nah, no puedo hacer Nada Pensaba que iba a estar Arriba Pero no sé Ah, había otro ahí Que tenía puesto Eso es el La mochila Pero me la voy a poner Porque si no La había liado Una otra vez Venga, no dicen eso De que la tercera Va a la vencida Vamos a ello Tío, pero ¿Cómo puede ser eso? Si yo no No, hombre No, no, no Estaba abajo Me ha tirado Para arriba Saki Perfecto Ha costado Pero lo hemos hecho Alá Aparece ya Hombre, muñeco Lo he lanzado Pobrecillo Vamos a hacer Misiones Pues no Ya ni más misiones Se acabó Así que Con esto Acaba El play El playset De Los Increíbles Hemos completado Bueno, falta El de los Coleccionables De la jaula Pero esto No lo vamos a hacer Como digo Hemos completado Los increíbles Ya hemos completado Los tres principales Que vienen con el juego Tenemos más Pero necesito Que vosotros me digáis Si queréis verlos O no Tengo el Toy Story Y Creo que Toy Story Que es más que más Que era el otro que tenía El llanero solitario Tengo Toy Story Y el llanero solitario El de Cars No lo tengo Pero Si veo que vosotros Queréis verlo Pues Intentaré hacerme con él ¿Vale? También tengo el 2.0 Con los Vengadores Pero primeramente Si hacemos Tiene que ser El 1.0 Así que Lo dejo en vuestras manos Comentarme Que os ha parecido Este playset Que os ha parecido Los tres principales En general Los personajes Que habéis visto Y si tenéis ganas De seguir viendo Disney Infinity Yo lo dejo aquí Ya sabéis Dadle a me gusta Si os ha gustado Compartidlo Por vuestras redes sociales Y espero que nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto compañeros Chau chau